Vale, gente. ¿Has pillado algo, Pedro? ¿Algo? ¿Algo he pillado? Vamos a ver, vamos a ver, es que me ha dicho Emerson que aquí habían cositas, vamos a ver. Muy buenos días, Javi y Chas, preparándome para ir al de Maspaloma, Gran Canaria, venga, dale caña. Dale caña, buenos días, Lidia. ¿Le doy tres oro? No, no. ¿Qué pides por estos maestros? Por estos tres. Cinco cada uno. ¿Cinco cada uno? Sí. Muy caro, tío. Ya venga, ahora tres ya, cinco cada uno, ya. Está viviendo una hora. ¿El qué, perdonas? Se lo han preguntado tres. No, no, ya compra tres como este, ya compra cinco cada uno. ¿Ha comprado tres? Claro, pero pues que se habrá llevado los buenos. ¿Quieres diez por los tres? ¿Cuánto? ¿Diez? ¿Por los tres? Abre dos, ya está. No, si es que no son tan buenos, tío. Se habrá llevado los buenos el otro, pero estos, no cinco cada uno, no lo valen ya. No, tía, familia de TikTok, estamos por Madrid. Amigo, yo seré el que voy a coger a la tercera. ¿Quieres diez? No, 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 no. Doce. ¿Once? Doce. Eres duro, eh. No. Eres duro. ¿Cuál estás llevado, eh, Merson? ¿Cuál estás llevado? ¿Qué tal la mañana? Bien, Lidia, ahora os enseñaré lo que he pillado. Ahora os enseñaré lo que he pillado. ¿Quieres los diez, maestro? Doce. Venga, gente, que os voy a enseñar lo que hemos pillado. Que vaya a flipar. Dos juegos que hoy ya no venía al juego y más. Y otro más. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es, Emerson? Por saberlo, por curiosidad. Seguro que tú te has llevado los buenos. Mirad, Family, lo que hemos pillado esta mañana. Hoy hemos pagado, pero hoy ya tocó pagar. Gracias, Joseillo. Sí. Mirad, bueno. No sé si estará por ahí Google. Google me ha regalado aquí la tira de juegos de PC, gente. La tira de juegos de PC. Y yo lo que he pillado ha sido esto. Yo lo que he pillado ha sido esto, Family. ¿Dónde es este? ¿Qué os parece? Tres, tres de ese. Tres, tres de ese. Una de ellas con... He estado flipando ese de hace euros por cada juego que no tiene en carácter. Sí, 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 sí. Pues me han salido... Dos enchufan y funcionan. Esta no tiene batería, pero enchufa y funciona. A ver, ¿dónde están estos? ¿Dónde lleva el palo esto? Ahí arriba, pero no lo lleva. Mirad. Ah, mira. Lleva el Pokémon Sol instalado. ¿Cuánto han sido? Pues nos ha salido... La broma nos ha salido en... La broma nos ha salido en... 115. Familia, 115. No ha salido la broma. Esta no lleva batería. ¿Tienes mierda el palo del minero? Tienes mierda, tienes mierda. 115. Pedía 40 por cada una y luego pedía 20 por el Pokémon. 115 te cuesta una. Ya hay de milagro. Pues 115, familia. En tres colores. Ha salido como a 40 cada una. Y me ha regalado el Pokémon. ¿Cómo lo veis? Ha sido mi compra de hoy, ¿eh? Y luego me he llevado esto. Se lo he visto a un chaval. Que es más falso que Judas. El mando este. Pero bueno, está funcionando. Me ha dicho que le he estado jugando a él. Los joysticks se ven bien por 5 euros. Se lo he comprado porque lo he visto así chulo del Grand Theft Auto. Yo lo veo bien. Sí, ¿cómo lo veis? 115 points. Y las tres funcionan. Dos de ellas sí. La otra también parece, pero... Pero la otra no tiene batería. Está muy chulo, está muy chulo el mando. Eso ha sido, gente. Y luego todos los juegos estos que nos ha regalado Waloo, Rafa. Que muchas gracias. Esta ha sido la caza de hoy. Verás que os he bloqueado aquí. Perdón, que os he bloqueado. Está bien porque las tres DS se han encarecido. Sí, están por las nubes. Estamos en el de Madrid hoy, family. Estamos en el de Madrid. Y tienen unas PSP Street ahí que me las dejan en 50, 25 cada una. Las dos funcionando. Pero no sé qué hacer. No sé qué hacer, gente. ¿De dónde eres? Yo de Alicante. ¿Por cuántos billas estén las Nintendo? Las 3.115. Con el Pokémon Diamante me han costado. Las 3 por 115. Yo compro una 3DS. Metal Gear 4 y Thea de Space 2. Ah, bien, Emerson. Dos buenos. Están bien, están bien. Sí, PSP Street me dicen. Habrá que operar con ella. Y el disco del Resistant 3. PSP, sí, PSP digo. Y ahora vamos a ver Yunes. Mirad lo que me tiene guardado aquí. Vamos a apretarle a Yunes por qué. Yunes Rey tiene los juegos por ahí. Mirad. Yunes tiene estos 3. 3DS con 100. Sí, lo veo buen trato, lo veo buen trato. Yunes tiene estos 3. Que me pide 15. Pide 15 por estos 3. Este es el Castlevania de 3DS. Que yo no lo tengo. Que yo no lo tengo. ¿Cómo lo veis? El Castlevania. Y luego el Burna o Riven, que ya lo tengo. Y este también lo tengo ya. Fin de paso estuve en un puesto, cartuchos de 15 euros, pero parecían retros. Puede ser. Hay uno de aquí que los vende retros. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis estos 3? Bueno, ¿qué? ¿Qué maestro? Ya, le he dicho que 10, pero no quiere. No quiere, Yunes. No está apretando. Está apretando. Ojo, una Play 1. 12, 10, 10. Ojo, una PS1. ¿Qué maestro? Iván, es que he venido a pasar el fin de semana porque tenía un concierto. Amigo, ¿qué PSP se podría piratear? La 3.000 es la más fácil. La 2.000 y la 3.000. Yunes, ¿me trajiste lo que me dijiste? Las cajitas estas con los aviones. ¿Te acuerdas? Se te ha olvidado, ¿no? Ay. Bueno, para la próxima, Rey. Buenos días, en Madrid. Ale, Isaac, ahora lo comparto, Rey. Y ahora cuando terminemos el directo lo comparto. Ya, ya, sí. ¿Has vendido la roja? Cuatro. Sí. Se la han llevado, ¿no? Sí. Gracias por ese follow. Buen contenido. Gracias, Diego. Venga, familia, dadle like ahí en TikTok. Estamos en Twitch también. ¿Cómo lo veis, 15? Yo lo veo, Lidia lo ve bien. Lidia lo ve bien. Claro, ya, pero llevo al Castellvania. Lo único. 12, ya. Sí, si es que me pedí a 20, ya le he bajado a 15. Pero... Yuna Rey, me dicen que es muy caro 15 por el directo. Sí, sí, es un poco caro. 12, me dicen que 12 es buen precio. ¿Y ahora? Ya, sí, Family, si estos dos los tengo. Estos dos ya los tengo. Es que estos... Te lo prometo que estos los vendo en... No, toma, venga, te doy 15, Rey. Te doy 15, pero tráeme... Alía no me guarda nada. Tampoco se lo dais todo a mi colega. Es que me salió una Xbox buena el domingo pasado, pero no a viniste, hermano. Sí, no, sí, yo ya vengo. Es la última, te digo, de la fina o guap blanca. Sí. De la fina, sí. La verdad, si la vengo enterada... No, bueno. No se hace como mucho, ribando. ¿Tienes pintes? No, familia. Nada, Rey. Guárdame algo, ¿eh? No se lo saquéis todo a mi primo. No, es que tengo muchas Play, Rey. ¿Cuántas las tiene, la Play? Son 30 con los mangos. Bueno, a ver si alguien... Familia, 30 con los dos mandos, por si queréis acercaros aquí a por ella. Me he echado la mochila. Te lo he dado porque lo estuve, Junes, no. Es un poco caro, pero bueno. Para otro día, tranquilo. Es que el... ¿Cómo se llama el de ahí arriba? El que desmontabas tú antes. Ya no trae... Siempre lo mismo. Tienes la misma manera. Yo salgo, compro, busco... Siempre lo mismo. Ya. Bueno, Rey. Venga, gracias, Capitán. Le he dado 15. Le he dado 15, familia. Porque es Junes y bueno... Es buen tío. Es buen tío. Entonces, se lo he dado. Ya, vamos al puesto de Samuel, que nunca vamos. Llevamos tiempo ya sin ir. Vamos a ir para allá, a ver qué tiene. Vamos a ir para allá. Los Bosé cuántos pide. Uy, ahora se lo preguntamos. ¿Dónde es? En Madrid. Buenos días. ¿Por cuánto compraría un mando de Blade 4? He comprado uno por 5 euros, pero no era original. Pero yo suelo dar 10 por los originales. 10, 12. Vende como estén. Hostia, qué guapa esta, Samuel. Jara Montana. Jara Montana, ¿no? ¿Qué vale, Jara Montana? Es una 3.0, modelo 3.0. Está en 75. Para todo. 75 points. Parece Jara Montana, familia. Hostia, qué guapa está. Eso hay que comprarlo ya. ¿Dónde queda en Madrid, familia? Parece. Está nueva. ¿Lleva batería? No lleva batería, ¿no? No, no, pesa. No. A ver. 65, me dicen, Samuel. Sí, sí, sí que puedes. Venga. 70. 70. Cargador original. 70 con cargador original. 55, 40. 55, cara. Con la subasta. Te metes, ¿te has metido alguna vez a la subasta? A verla. ¿No me ha llegado a meterte? Algún día, si te anima. A mí me sacan todos los juegos, macho, a 2 euros, 3 euros. Me sacan todos los colores. Sí, sí, funciona. Sí, funciona. Sí, funciona. Nos va a sacar por ahí una batería para que lo veáis. Lidia, ¿cómo lo ves? Mira, con la funda de Jana Montana y todo, ¿eh? ¿La Nes qué vale? 70 no está mal. ¿Cuánto por el 64 y dónde está ubicado? 64,50. Esto es en Madrid, en el rastro de la Latina, familia. ¿La Nes qué vale? Al Nes no hay Nes, aquí. Ah, la Super. Super no sé qué pide. ¡Wow! Mirad qué guapo esto. Ah, sí, le falta el... Jolo que tiene Samuel por aquí, ¿eh, familia? Mirad qué guapo está este. Este es del 4, ¿no? Del GOV4. Qué guapa. Una Spectrum, ¿no? No. Tío, macho. 70, family. Está chula, ¿eh? 60. Samuel, 60. Nada. Ya sabéis que es por Twitch, familia. Si queréis que os compre algo es por Twitch, ¿eh? Por TikTok. Pasad a Twitch, que estamos ahí como hay ganga. Toma, nada, no te vuelvas loco, Samuel. Yo he pensado que me había traído batería, pero... No te vuelvas loco. ¡Ojo! Tienes la GOLES de Grand Theft Auto. Esa PSP la vi hace un tiempo por 100 en Walla. ¡Ojo! Vale, tranquilo. Ah, no, que va. Ah, pensaba que sí. Me dejan la GOLES, que la vea. Mirad, family. ¿Por qué desde Pokémon? Bueno, depende. Esta 25. Esta la tengo yo. 20. Mirad, qué pasada. Echale un vistazo. O bueno, que no tienes dos manos. Sí, ahí. La Poké desde Pokémon, esta 20, family. Funcionando. ¿Cuánto las otras nintendo? Esta 25. Esta 50. Hace falta cambiarle las dos baterías. Y mirad la GTA. Mirad, qué espectáculo. Esta la tengo yo en casa, ¿eh? Nada, aquí está. Creo que está muy también. ¿Sabes? Mira, con los mapas y todo lo que me falta a mí. ¿Te has puesto? A veces madrugas más. A veces madrugas, sí. Últimamente, desde que vengo, he venido. A las 7 y media ya está. Ya está. Ya está. Es que pasa, la family. ¿Cuánto vale el GTA? No lo sé. Vamos a preguntarle. ¿Qué precio es de uno? Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. ¿Cuánto GTA? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Este qué pide, Samuel? Es 150. 105, en family. ¿Quién es la etiqueta? No, este no lleva etiqueta. Ah, mira, sí. Tía, qué rápido soy. Qué rápido soy. Están a los jodos. Qué rápido soy. Preguntad por los buses. Ahora vamos. Ahora vamos a los buses. Joder, no se escapa nada. No se escapa nada. No, Yesa, aquí solo. Aquí solo. A ver, ese uno. ¿Aceptes algo? Sí, Almerita. Ya, lo enseñamos. Una super, sí. Vamos, seguidor. Gracias, Cel, por ese follow. Gracias, Bania. Vamos a enseñarlo. Mirad. Mirad. Mirad, Samuel, lo que le he recogido ahí a mi primer. Mirad, bueno, esto nos lo ha regalado un suscriptor, Bubaloo, que le doy las gracias. Sí, me ha regalado unos juegos de PC. Esto ha sido lo que hemos pillado hoy, family, pero me ha clavado 115 pavos. Pero están funcionando. La única que, de momento no he probado, y me venía con el diamante. La única que nos enchufa de momento es la, esta que no tiene batería, creo. Tiene batería. Ya, no hay lápices, no hay lápices por ningún lado. Y estos son diferentes, ¿no? A los de los demás. Sí, sí, sí. 115, familia, no han costado las 3 DS. ¿Tienen alguna página para comprar? Creo que tenéis que venir aquí al rastro, ¿eh? ¿Cómo lo veis? 115, familia, por las 3. Dos de ellas funcionando. Otra hay que... Otra hay que echarle un vistazo. Sí, en tres colores distintos, ¿eh? He pasado de no tener ninguna a tener tres. Esas son 3 DS, sí. Tres funcionando. Aquí las tenéis. Preciaco. ¿Sabes reparar? Sí. Pero bueno, de momento no están con el Pokémon. Y mirad ahí. Luego por aquí hemos pillado. El más chulo ha sido este que venía en esta caja, pero es Castlevania. Para que veas, ¿eh? Hay que meterse al barro, si todo. Sí, dos de ellas funcionan de emisario. Una no tiene batería, hay que probarla. Esta venía con el Castlevania, que es el que os acabo de enseñar. Este no lo tenía, el de 3 DS. Y luego, Buvalu nos ha regalado aquí, mirad, tira de juegos. Tira de juegos. Este de Roma. Un montón de juegos de PC. Los de Warhammer. Ahora sin salir de casa tres meses. UFO. De Celtics. Héroe 5 no, la he comprado. La he comprado, familia. Si hubiesen sido para mí, no las compro. Pero la he comprado porque no paráis de pedirme 3 DS. Y así las puedo sacar a buen precio. Así las puedo sacar a buen precio. Otro de Shelter. Almaguedon de Warhammer 40.000. Prince of Persia. Me ha traído aquí. Y bueno, y luego estos dos que nos han venido con... Me ha traído para sacar a buen precio. Y también me lleva este mandito por 5 pavos de PS4. De GTA. Os porto, sí. Tengo Wisp para vender. Y luego este mandito también. De PS4 por 5 pavos. Que está funcionando, me ha dicho el chaval. Dice, sí, sí, lo estaba usando yo. O sea, lo veía a un crío muy buena persona. Y digo, venga, por 5 pavos. Sabéis que me gusta mucho GTA. Digo, aunque sea para tenerlo en la estantería, me ha molado. No es original, no es oficial. Pero bueno. Por 5 eurillos. Por Instagram o por aquí por susurro. ¿Cómo llueve en el fogón, macho? No me digas, Almerita. ¿Está lloviendo en guardamar? Uf. Lo siento, family. Lo siento, me cago en todo. Lo siento. Mira, me da pena porque... Juan iba a traer cosas chulas, me dijo, este fin de semana. Uf, qué pena. Qué pena, familia. ¿Cómo sale en Instagram? Aiganga barra baja es. Mira, que aquí Samuel tiene... Ojo, mira, Pasega, Saturn. Mira, qué guapa. ¿Cuándo funciona así? Bueno, tía, moreno. Mira, Pokémon Esmeralda también. ¿Qué tenía en la wish? La de Trico está guapa, la verdad. Y de Kratos. No sé si es de coleccionista del juego. Pero la de Trico, ¿cuál es? ¿Esta? Pero le falta el muñequico, dice. Buen contenido. Gracias, Poco. Tú me llegas aquí de casualidad y me mola. Me alegro. Hostia, es verdad, Denki. Sí que es verdad. No me acordaba. No me acordaba. No me acordaba. Está a Pi de 70. Está a Pi de 70. Bueno, ahora venimos a echarle otro vistazo a que lo deshamos. Mira, aquí tiene juego. Aquí tiene juego. Aquí tiene juego. Aquí tiene jueguecillos. Aquí tiene jueguecillos, Samar. PS3, sí. Figuras de Marvel, sí. Mira, y aquí tienes cosas de Marvel. Este es el del universo. Mira. Aquí, este que es el hombre Loki. Yo creo que es mejor, ¿no? Míramente que me levanto del servicio. Pero lo demás es viejo, ¿no? Puesto de Samuel en Calle Mira el Sol. Mira, ahí lo tienes. Calle Mira el Sol. Te contacté por Instagram. Vale, Oporta. Familia, ya sabéis que estamos en Twitch como hay ganga. En Twitch como hay ganga. Mirad lo que tiene aquí el colega. A ver si lo queréis. Una Super Nintendo. Con tres juegos. El Mortal Kombat. El Super Mario. Y otro juego más en 60. Nos la llevamos. Nos la llevamos. Maestro, aquí te traigo a 500. ¿500 euros? Sí, 500. Me lo enseña otra vez. La última vez ya que lo veo, ¿vale? Lo ha vendido ya. No, lo ha vendido aún. No lo ha vendido aún. A ver, repíteme la oferta, te la digo. A ver, solo a este me da 20 euros. Yo quiero 30. No, me digas. Hay un señor, te lo juro. Me ha dicho que no tengo en mi colección. Ah, porque ese no lo tiene. Yo me da 20 euros y me da 30. Me ha dicho el último 25. ¿Pero la oferta me la mantiene? ¿Eh? ¿La oferta de antes me la mantiene? 70 si quieres llevar. ¿No eran 60? No, me ha dicho 70 y tú me das 50. Déjamelo que lo vea. 70. No me ha dicho 60. Todavía está 90. Ahora 70. Mira, el Street Fighter. El Street Fighter, el Mortal Kombat. Me ha dicho uno que no tiene conexión. Por eso me da 20. Super Mario, Jurassic Park, estos tres. Y la NES. Pero sin los cables de enchufarla. ¿El cargador? La NES sin... Sí, pero no lleva el de vídeo tampoco. Lleva dos mandos, Family. Lleva dos mandos. Esto es. Ay, perdona, tío. Sí, no, no sé. Perdona. Sí, Carlos. Sí, por la cara. ¿Cómo lo veis? Eso es compra. ¿Cómo lo veis? Sí, vamos a por los voces. Vamos a preguntar por los voces. A ver, un momento. Píllala. Cómpralo, cómpralo. Cuenta y gracias. No lo sé. Sesenta. Dale, cuarenta. No es guanchis, ¿no? ¿Cómo lo sabéis? ¿Cómo lo sabíais? Ah, era por los tres puntos estos de aquí, ¿no? A ver. Lleva tres puntos. Lleva tres puntos. Gracias, Berto, por ese... Buenos días, JS. Uy, esto... ¿Esto por qué no baja? Esto no baja. Malo. Porque están chupados. Espérate. No, no. No, no. ¿Qué? Esto tiene ahí más... Es más, sí, handa. Fíjate por el bloque. ¿Qué pasa? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Ahora son 70. No lo sabéis, sí. No pasaría. Compralo, compra. ¿Qué ganas tenéis de comprar vosotros? ¿Qué ganas tenéis de comprar? Gracias. Tiene con estos tres. Es que no sé cómo están estos tres, family. No sé cómo están estos tres. El Mortal Kombat 3. Muchas gracias. El Jurassic Park. Y el Super Mario World. Yo ya me he tenido que gritar los cuentos de mi reporte. Sí. Hasta aquí él está ocupada mi reporte. Sí, baby. ¿Estás fuerte? Son 15, 20 Ya, ya Y ahora si pares punto limpio Ya, no sé, no sé No tiene acorde este momento aquí No sé Amortizas ya, no sé qué hacer, familia No sé qué hacer Ya, JS, sí Lo que pasa es que claro, eso es Lo que le hace falta es una limpieza Mirad cómo están los conectores Bueno, el 70 no es realista ya No sé cómo lo veis 55, no te arriesgues, tío No me da buena sensación 50 A él es alguien que le hemos comprado la... El Mario Spal España Sí, creo que sí Madeline, Japón Fabriqueu Au Japón No lo sé No, no me voy a arriesgar No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar ¿Juego cuánto me los deja? No, no me hace precio por... Los juegos me los deja a lo mismo Mucho dinero me he gastado ya hoy, Rey Voy a tener que comer macarrones toda la semana No Hay que sacar un... Por 29 El cajero está lleno El cajero lleno de... Sí, de... Lleno de... Te voy a decir yo de qué Bueno, voy a volver a pensármelo Si vienes y te da... ¿Cuánto le has dicho por el juego? ¿Cuánto le has dicho por el juego? No, por el que ha venido, el chico ¿Cuánto te quería dar por el juego? 20 euros Está bien, eh Yo se lo daba No, madre, yo que no tengo en mi colección Por eso le has apretado tú más Qué duro que eres Pero no está mal, eh Pilla el mortal, 40 euros Nada, no, familia Los mortals son súper castañas Están censurados y no aparece sangre en los golpes Ojo Claro, le daban... Dice que le daban por el mortal Que le daban... 20 pepinos Y que le ha dicho que no Que 40 Es que este es más duro también que el garrote Le he dicho que por 20 euros se lo diese Ya no lo voy a comprar, familia Yo no me lo voy a llevar Pero... Pero bueno Si viene alguien que se lo quiere llevar Que se lo lleve Hay que compartir Yo, si os digo la verdad ya con... Era mal Era mal Yo si os digo la verdad Ya hoy con las 3DS hemos triunfado, familia Tampoco estoy ansioso de... No tenía 3DS Sí, el Emerson lo he visto antes El Emerson lo he visto antes A ver Estoy buscando una cámara Para una de mis curros Familia Una ciber shot De... Qué rey Estás limpiando muy bien Es que eres curioso Mi madre cuando se viene conmigo Se lleva un paquete de toallitas Y todo lo que coge Lo va limpiando Y la gente la ve No, pero haces bien Da gusto ver las cosas Pues hay que trabajar Sí, así no estás parado Yo tengo la ciber shot ¿Sí, Livia? ¿Algún Pokémon de Game Boy? Sí, ahí en el puesto de Samuel Ah, por los Bosses Venga, vamos a preguntar Que no hemos preguntado Un estabilizador ¿Dónde? ¿Dónde, Family? ¿Dónde lo habéis visto El estabilizador? Ah, este Esto, ¿verdad? Sí, hermano Este es nuevo ¿Este qué vale? Ah, pero es para GoPro Bueno, pero este me sirve A mí para el teléfono Con esto La cámara y el teléfono también Lo llevo yo aquí Lo llevo yo Bueno, más o menos ¿Qué vale, Rey? Está en 40, hermano Lleva a presión en 35 Hace rato 40, ojo Mismo el color Si le haces Moz Puedes sacarle 350 Sí, no puedo, Family Si es que voy con el Con los directos Vale, Rey, gracias ¿Habéis pillado algo, Rey? Nada, mira Voy a coger el este de la suica ¿Vas a cogerle el 2? No, no lo voy a dar No me lo quiere dar Nada, hoy, nada No, verdad Bueno, capitán Hasta luego Hay relojes Venga, vamos Bueno, tía Fran Vamos a preguntar por el Que no hemos preguntado al final Por los bosses Y me lo habéis dicho bastante Me lo habéis dicho bastante Vamos a preguntarle A ver qué pide por los bosses ¿Dónde estaban los bosses? He pillado una Nintendo DSXL Por 20 euros Con juegos de Spider-Man 2 Y cargador Muy bien Muy bien Vamos por los bosses Venga, vamos a preguntar Gente de Twitch Ya sabéis que estamos Hay gente de TikTok Ya sabéis que estamos en Twitch También Como hay ganga ¿Dónde compraste los juegos por 15? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los bosses ¿Cuál es el bosses? ¿Cuál es el bosses? ¿Esto? Pero esto es la funda Solo, creo A ver, tenmelo Esto es la funda Solo, family ¿Dónde habéis visto los bosses? ¿Qué opináis de una 2DS Impecable con 3 juegos por 60? No está mal La miseta de fútbol Sí Ahí tenéis Era eso Pues está vacío, family Está vacío Está vacío Gracias, Cristi Por esos regalitos Vamos a seguir Familia Vamos a un puesto ahí abajo Que me ha dicho Que iba a sacar cosas Vamos a ver ¿Dónde está el rastro este? En Madrid Familia En la latina Juegos de Game Boy En caja ¿Has visto algunos? Sí En el puesto de Samuel Tenían uno Ahora vamos a volver Al puesto de Samuel Tengo dos play y uno Aquí en el rastro ¿Cuánto me da? Yo es que ahora ya nada más que compro juegos Joaquín Nada más que compro juegos Ya Venga, vamos Y aún están las PSP ahí arriba Que aún me lo estoy pensando Aún me lo estoy pensando Lo de las PSP Ay, mirad Vamos a ver Mariano A ver qué ha traído Me ha dicho que tenían cosillas nuevas Me saca el cargador de ahí detrás Gordi De las PSP me decía ¿Qué hay de PSP? Dos PSP Street Las dos funcionando 45 En el grande En el grande ¿Qué calle se encuentran en el rastro? En la parada de metro de la latina Vamos ahora a ver las PSP Si no se la han llevado ¿Cuánto pide el de la Play? ¿Cuánto le damos? A ver, esperad Que voy a sacar Déjenmelo Vamos a sacar familia Aquí un momento Una cosa A ver Tiquití Tiquití Para cargar el bate Ahí Vale Ahora sí Perdonadme Ahora sí Yo compro Una Va, aquí he comprado otra Venga, a ver Todo, animalo Ya sabéis que tenemos Un canal de Discord Que tenéis ahí En el enlace En el perfil Que ahí hay un mercado negro Que es Dela Espera Gordy Grabate un momento Mirad Vamos a ver Que tiene Mariano Aquí A ver Que tiene Mariano Y compañía Voy preparado Con mi cargador portátil Y todo Mariano, ¿tienes fuego por ahí? ¿Fuego? Sí No fuma No fuma No tengo Sin mechero Me cago en todo Hay que llevar siempre Un mechero Por lo que pasa Por si le tienes que pegar fuego Algo Mechero Y pegamento rápido Hay que llevar siempre Eso es verdad Y cinta americana Y cinta americana Sí Estamos en el rastro de Madrid Familia Aquí tiene alguno Aquí tiene alguno Un paperboy de Ness Paperboy de Ness Esto es lo que ponen los chinos Esto es lo que ponen los chinos Al entrar a la tienda Esto lo puedo ver Esto es que están vacíos Por eso no los he puesto ahí Están solamente en las cajas ¿Vale? No hay ni nada ¿Las vendes las cajas sueltas O las tienes por ahí A lo mejor para completarlo? Porque luego me salen Y luego resulta que al final Me toca buscar Te toca buscarte una caja Pero vamos Vale, nada Mejor que Te lo vendería Pero luego al final No, luego si le das tu uso Mira, por ejemplo Ese sí que lo tengo Este es el papel Si lo quieres vender Le quiero dejar Porque si encuentro en juego Vale más con la caja Ya Mira cacho de esto Mira como molado Eso es flipar ¿Qué? Está en curva Está cofijo Ponlo para arriba Ponlo para arriba Ahí, ahí Hostia Qué guapo Se llama Perico Se llama Perico Vamos a ver ¿Qué tienes por ahí? Qué chavales ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo van las pegatinas? Nada, ya Sí, yo las casté todas Las que tenía Sí, 20 Yo las casté todas ¿Cuánta gente tienes? Ahora somos en Tui 187 y en TikTok 320 Ya está bien Ahora sí Nosotros qué Ya vengo poco por aquí Sí, nada Estamos afuera, ¿no? Te has olvidado a los chavales Estoy enfadado Si no me has traído Aún no me has traído Lo que llevaba en la furgoneta Llevo esperándolo ya La funda esa Joder No, no era de Don Raider Era lo azul Era lo azul Dante Inferno, ¿dónde, familia? Sonia, ¿dónde estás? Si ya lo estoy buscando a Paco El Dante Inferno Pero no lo veo No lo veo por ningún lado Cuando compras a la gente ¿Cómo se lo llevo? No, se lo subo A cualquier lado Esto es lo que te viene con la Play Esto es el demo que te viene con la Play Pero ojo Que en este no lo había visto yo En este formato ¿Habéis visto esto, familia? ¿Vuelve con pa este? ¿Qué va? El de AdSpace 2 también le vale Ojo, qué guapo No salta el iPhone, ¿eh? Está muy guapo No salta el iPhone No salta el iPhone, ¿eh? Muy bien Está muy bien ¿Cómo se nota el iPhone, eh? ¿Te parece? Sí ¿Cómo cambia, eh? Vale, Sonia Tu perfil de Wallapop No vengo en Dojan Wallapop, familia Vamos a seguir Dame una vuelta Dame una vuelta Dame la vuelta tres veces, por lo menos Claro O hasta que encuentre algo Hasta que encuentre algo Hasta luego Portaros bien, ¿eh? En el de la Latina, sí Búscame el juego del Real Madrid Vale, PC Fútbol 8 No lo he visto En Misario A ver si este hombre Ha montado ya aquí Que me ha dicho Que iba a poner el puesto A ver qué tiene Eso le tiene el jueguecillo Y cosas Maestro, ¿qué? Funciona Funciona Yo me imagino que no Porque eso Somos Medallos ¿Qué pide por esta? 15 20 15 ¿Cómo lo veis? 15 Está funcionando Pero lleva esto Jodido Lleva esto Jodido ¿Cómo lo veis? 10 8 15 No No sé No sé Familia No sé No sé 15 Lo veo mucho Yo pasaría 10 No Es que no No se queda pillado Aquí Esto Ya Ya La besagra Y la tapa Son 10 ¿Alguna Poker? No Moreno No he visto Por 10 Compra Punto limpio ¿Quieres 10 Rey? Es que lleva Esto roto Le tengo que cambiar La Ya Ya La familia No quiere El mando De la Play No lo quiero Familia Si tengo ya Hay más De esto Te guay Guay Otro día Si Venga Vamos a ver Las PSP Está rota Nada Vamos a ver Las PSP Familia Vamos a ver Las PSP Estrellas Que hemos visto Antes Ojo Gracias Gente Cada vez Somos más En Twitch ¿Queréis que veamos Los muñequitos Antes de subir? Antigüedad Me está acompañando Katy Que llevaba tiempo Sin venirse Aquí la tenéis Aquí la tenéis Saluda amor No quiere saludar No quiere saludar No quiere salir ¿Alguna Vita? No No hemos visto Vita Versión Aqua ¿Has visto? No Mando No De PSP Versión Aqua No En Madrid Familia En el rastro De la Latina Grande la jefa Maestro ¿Qué tienes por aquí Para enseñarnos? Aquí Tengo esto Tengo hasta la nave De objetos Madre mía Mirad que aquí hay material Familia Ojo Dios Campanilla A ver Esponja A ver A ver Tengo a Eugenio Oye Está gracioso Eugenio Es que los tiene estos colocados Que están para no tocarlos Mira al mariete Y todo Sí Este es de los De los que se enchufan Algún Gol Mortal Kombat 2 Vale Metal Gear No he visto nada De Metal Gear Mirad este mariete El que Lo pone encima del cubo Y hace Y hace cosillas Has triunfado Qué grande Un dominó Qué fenómeno Es que soy Yo soy Un fenómeno Fuera de serie Fuera de serie Pinocho Traenme cosas Que les guste a la audiencia Macho Nos mandan ahí Pinocho Pueden mirar Nancy Nancy no tiene Nancy no Pimbal Ese está guapo Con este Pimbal En la casa No me digas que no Buenos días ¿Cómo va la mañana jefe? Bien Bien Pinocho De Averno Exactamente ¿Qué calle? Plaza del Campillo El Mundo Nuevo Petibú Petibú Este que va corriendo Por ahí Está gracioso Perico Perico Periqueño Ahora que te cagas Está chulo ¿Este es de Jurassic? ¿Este es de Jurassic? De su pito El Perico Mira Y el ha sido mal en el carro Y todo La Electronica Soccer Está entre 40 ¿Cuánto el Pimbal? No lo sé Family ¿Cuánto el Pimbal? Mira Le ha gustado Le ha gustado ¿Cuánto el Pimbal? El Pimbal quiero 10 10 points Familia Buen Pimbal 10 manzanas Venga De ver el bicho De ver el bicho De ver el bicho ¡Joder! Portugal Y el de los cromos Y el fenómeno El de los chistes Ah, tarda un poco Aún no ha venido ¿No? Un poco más tarde No habéis traído ningún juego Mirad la trilogía Del Señor de los Anillos Pero no me traéis juegos No me traéis juegos No me traéis juegos Estaba gracioso el Pimbal Hyperman 9 Tenían ahí la nave Pero no tienen muñecos Cógete ¿Qué rey? Por el tiempo, ¿no? Sí Es que estoy viviendo en Alicante Ya no vivo aquí ¿Has visto cuánto pide en todo el Pimbal? ¿Por qué me he ido? ¿Has visto cuánto pide? ¿10 euros? No 10 primaveras ¿10 primaveras? Flipa Esos son más que 10 veranos Venga, chavales Portaros bien ¿Eh? Dime ¿Tienes a la mujer mala? Se me ha puesto mala esta noche Me ha puesto mala Vamos a por las PSP, familia Va el día muy bien, Frankie Algo de Jurassic Sí, algo hemos visto Tenían ahí el juego de NES De Super Nintendo De Jurassic Mirad Vamos a echarle un vistazo A las PSP A ver si siguen ahí Vamos a echarle un vistazo Yo me llevo una PSP 3000 Si la que tengo en caja Y me falta la PSP Que tienes la caja Y te falta la PSP Mirad Ahora veréis Vamos a ver las que hay allá arriba Hola Muy buenas Vamos a ver las que hay allá arriba Ya a fuego, Goli Ya a fuego Me habéis vendido al mejor posto ¿Cómo son los negocios, macho? Paga bien, tío ¿Qué te ha dado por los juegos? ¿Eh? ¿A cómo te ha pagado los juegos? Eh, 15 pavos No, pues el logo me ha comprado cosas Pero me las pago ¡Qué bala, señor! Ahí vendió al mejor posto Bueno, Rey Así son los negocios A ver No sé si tenía el rojo Mira, toma, toma Este falla mucho 15 Sí, Aure Pero es que no llevo cargado Gracias, Rey No llevo cargado el otro Unas paredes Venga, vamos Vamos a ver las PSP Vamos a ver las PSP Familia Que las tienen allá arriba A ver si no se las han llevado Madrigas, corro Qué portátil el de Ali Ahora vamos Es que Ali me ha vendido el mejor postor Porque hay un chaval que viene A la misma hora, bien pronto Y paga lo que le dicen Que veo, yo lo entiendo Al chaval Y pues se lo guardan Todo a él Y se lo guardan Todo a él Pero bueno, familia Ya yo no puedo hacer más Yo no puedo hacer más Yo no puedo hacer más Nos vemos Yo ayer fui al rastro y me viene vacío La primera vez que me pasa Ojo, JS Si hubiera una Game Boy Color A buen precio te la compraría Vale, Tortosa Al fin de semana que viene Estamos en En Málaga Family Ya sabéis Vamos a ir a dos rastros Sábado y domingo Tenemos directos ¿Vale? Para acordaros Fin de semana que viene Sábado y domingo Dos directos A ver si las tienes aún Sí que las tienes ¿Qué batería tiene? ¿Qué batería tiene? Sí, pero esta vez en directo Mira, Family ¿Cómo las veis? Muchas gracias Vamos a darle aquí en Málaga Sí Mirad, ¿cómo las veis? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Nos las llevamos las 2,5 Nos las llevamos las 2,5 ¿Funcionan? Sí Yo me llevo una, jefe A ver si le rascas algo ¿Sí? ¿Cierto? Si compráis una Me llevo yo la otra Yo te compro una ¿Cuánto son? Pero hay que ser Suscriptor en Twitch, gente Vamos a hacerte Bizum Sí ¿Qué piden? El otro no tiene las pulseras Te doy 5 No Pues vale Pues nada Ah, mira Si tienes aquí otro igual Claro ¿Y este en cuánto? Vale, 11 ¿Cómo lo veis? Triunfa hoy en el fogón ¿Sí, Busy? ¿Dónde es? Vale, Berto se lleva una Venga, yo me llevo la otra Yo te compro una Soy suscriptor en Twitch A ver A ver ¿Eres suscriptor en Twitch? Háblame por Twitch Mandarme un susurro Los dos ¿Cómo lo ha pedido? Están las dos leyendo juegos Creo ¿Cuántos son? Vale, Berto ¿Cuántos son? 25 Familia Vale, para Berto ya hay una ¿Qué haces? Mirad la batería Ah 25, Lidia No tendrás batería suelta, ¿no? No Lo que necesito es la batería Vale 25 Si puedes comprobar que lea juegos ya de locos Sí Me deja un juego que vea a ver si los lees Porfa Uf Vaya, muero Uno, con uno me sobra Vaya, reloj Mirad, vamos a probar Ah, Abel, vale, aquí te tengo Venga Vamos a ver Bueno, tú eres de Orihuela, ¿no, Abel? Entonces Tú puedes pasarte algún día por Cayosa Incluso No hace falta ni que te la mande Mira, esta es la batería que necesito Ahí la tenéis Es que Con la así Con esa Me la quedo Están ya las dos vendidas, ¿no? Están ya las dos vendidas Pato 25, pibe 25 Esta lleva los joysticks un poco duro Hace falta pegarle una limpieza Pero funcionan bien Yo quiero una cámara Vale, Tony, se han adelantado Una es para calofruti y la otra es para... Espérate Espérate Aberto Ah, esta funciona al toque, familia Esta funciona al toque Esta funciona al toque Tony, pero hay que ser suscriptor, rey Hay que ser suscriptor, Tony Esa PSP está para entrar a vivir Ah, mira, así que carga Va al pelo Va al pelo Vamos a probar la otra Mira Lo estoy para bien ¿Voy? ¿Es tú? Ah, tienes que hacer el... ¿Eh? ¿Ahí está? Sí 25 25 Ghost Vale, esta sí Abre esta Vamos a ver esta Pongan la dirección, por favor No todos conocemos Madrid Vamos a ver ¿Hasta qué hora abren? ¿Hasta qué hora abren? Hasta las... Una y media o así Uy, pero esta el sonido Family le falla un poco, eh Esta el sonido le falla un poco Esta el sonide te le falla un poco ¿Qué sitio de la Latina está? Nada, si pones rastro de la Latina En Google Adrián te sale Dale, dale falla el sonido Familia Se llama Bucay En de esa puerta Sí Un poquillo Un poquillo ¿Ese es el sonido para mí? Hay que ser suscriptor en Twitter Hay que ser suscriptor en Twitter Y Ismael Ya, no se escucha regular Falla el sonido El sonido no tiene cargador Que se la han ofrecido por 20 euros ¿Y con auriculares? ¿Cuánto te pide? ¿25? No, Family Esta le falla el sonido Si no, me llevo yo esa Y lo vemos Cómo lo hacemos La quiero para la colección Con auriculares Con auriculares Con auriculares Con auriculares El sonido de la PSP-5 Y este de la Street Y este de la Street Este es que le falla El altavoz Tío Mirad Tiene ahí unos jueguecillos Este es el Lego El que hemos probado A ver Venilo Mirad Por ahí tiene El Spiderman 3 Este lo tiene ahí El disco De este ¿Sí? Sí Pónselo Pónselo Lo va a vender más caro ¿Qué le imagina? Mira, este lo tiene ahí Mira, ese que tiene ahí A la izquierda El que abajo El de abajo Ese es de ese Derecha Pónselo Así Sí Sí, hombre No, claro Que sepa que lleva el disco Sí El Spiderman es la peli Sí, es que esa es la peli Es la peli Igual que está el otro El Ampli Pero el módulo lleva Flair Se sustituye ya El Spiderman es la peli Y mirad Aquí tiene Ay, gracias Aquí tiene esto ¿Cómo lo veis? Mira, familia Resistance Retribution Otro Lego El Breath of Fire Este es 42 Hello, Fruity No sé ¿Qué hacemos? Es que Está sin El Apex Academy El Little El Bit Y el El Apex Academy No lo tengo El Apex Academy No lo tengo No te lo tienes en probar Ya, no Pero los juegos estos No suelen fallar Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuánto? ¿Eh? 15 euros Maestro, cuánto por estas dos Con esos dos A esta le falla el altavoz El No sé dónde lo lleva Aquí No se escucha bien ¿Sí? No Esta sí que va bien Para llevar a seta Sí Mira por aquí Vale, 60 euros Esto se cuenta Esto es 10 euros No, se me va de precio 60, familia y todo Muy caro Ya ¿Qué va? No 25 No, ¿verdad? No ¿Quieres 40 por estas dos? ¿Qué coño? Lo del sonido 20 más Y algo por los GTA Sí Sí Los discos es que pide 5 por cada uno Los discos es que pide 5 por cada uno ¿Quieres 40 por estas dos, Rey? No Vale, bueno Piénsatelo Luego me paso otra vez Si no lo has vendido Hablamos otra vez Es que de la cámara no me ha respondido Mi amiga Familia No hay pelea 60 sin caja con los dos juegos Sin caja, sí No 40 con 50 Buen día No, no ha querido No ha querido Es que es muy caro Si no No, no ha aceptado No ha aceptado Una pena A ver si Sí Luego vuelvo a pasar Luego vuelvo a pasar, ¿vale? Ah, sí no hay pelea Porque A ver, tampoco es justo Si las ibas ya a comprar las dos Que una no funciona Y la otra Aunque si Berto A ti te daba igual Pide 50 por las dos Pero claro Pero claro Ya una funciona La otra no Yo que sé O sería que pagase 30 El que quiere la que funciona Y 20 el otro Pero ya eso es cosa vuestra Eso es cosa vuestra Aquí hay uno de estos Son Actions Man No son Hyper Man No son Hyper Man Yo mi PSP la vendí por 100 ¿Quién quería la otra? Por si quiere Por mí La quería Abel La quería Abel Algo de Scalectric No he visto nada de Scalectric ¿Sabéis que ya he vendido el Scalectric de Mario, familia? Ya lo he vendido Ya lo he vendido Porque ocupaba mucho espacio Quería guardármelo para jugar con mi sobrino Pero ya lo he vendido Vamos al puesto de Samuel Que tiene cosillas ¿Sabéis que estamos en Twitch? Como hay ganga Gente de TikTok Veo a dar pocos likes Somos 350 personas Y llevamos 5.800 likes Antes éramos 100 Y llegábamos a 20, 30k Yo tengo 3 juegos de PSD en un lote Que está muy solicitado lo de Mario Lo he vendido a 50 pavos Loca 50 pavos he vendido el Scalectric Es más, me lo dijo un hombre Me dijo Lo quiero para mi hijo Me lo deja en 50 Digo No hay más que hablar Digo Es porque no estoy yo en TikTok Ya lo sé, Lidia Me han relajado Mira, ahora 6,3 Ya está empezando la gente a darle Yo como no hago batalla Y todo eso Luego veo a la gente en batallas Que son 20 Y llevan 2 millones de me gusta Pero bueno Tampoco quiero que estéis ahí dándole me gusta A familia Yo es para que lo comparta más Cuanto más me gusta le dais Más gente tras directo Pero que a mí me gusta Me da igual Yo con que estéis ahí viendo las cosas Me sobra Que me deje una en 25 Y la otra en 20 30 ya no es ganga Ya El sábado vamos a unos puestos Que tienen cosillas muy interesantes El problema es que es caro Uff JS Mira, vamos aquí a ver a Samuel A ver qué tiene Hay ganga siendo humilde Sí, no, es verdad A mí los likes en TikTok Si no fuese Porque lo enseña más El directo A mí me da igual Me da igual Tener mil millones Que tener el 2 likes Mirad que tiene por aquí El bomber man Tener Por eso te queremos Gracias Gracias Tiene Mega Drive Que ha traído muchas cositas Samuel Por aquí De 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 Mario 64 No lo sé Ahora lo miramos Ahora lo miramos Mirad que me habéis dicho antes Si tenía algo De Game Boy Bueno esto es de Advance Voy a producir Javi Nos vemos Venga JS Un abrazo Rey De la Nintendo Depende Depende Miki De la De la Nes 90 50 Pues esa andará Sobre 70 Me imagino La PSP Rosa pide 70 Mario no se que pide Mario no se que pide Mario no se que pide Si ahora vamos Si tiene alguno De Game Gear Tiene Column El de Rasca y Pica Eh Rasca y Pica El Sony Tiene alguno Ojo Ojo El Dragon De DS Rasca y Pica Creo que pedía 15 Rasca y Pica En Calle mira el sol Que pide Que pide del Rasca y Pica S25 25 A ver Madre mía Que ya se oye Si Tu tienes mando de la Wii Si La Megadrive ¿Cuánto? La Megadrive Esa 40 40 Y completa 65 Completa 65 50 Yo voy a dejarlo encima de la mesa Estamos locos Estamos un poco locos Ay por aquí tiene más cosas Mira Lidia Que querías tú los Borderlands Aquí los tiene Samuel 6 Mira los que los querías tú Lidia Aquí los tiene ¿A cuánto la PS3 Ultra Slim? No sé en cuánto tiene la Super Slim Lo he dicho ya Oquita Calle mira el sol Calle mira el sol Lo he dicho ya señores Armado hasta los dientes Del 2 que pides Samuel El 1 es 6 6 pavos Lidia Luego si pasas por la PSP Y te las dejas 25 Una y 20 la otra Que me tengo que ir un rato Si las compro ese precio Me la quedo Vale Vale a ver el rey El guitar giro en caja 25 Está muy bien la caja Vivian 6 ¿Cómo lo ves? Si Si tu tienes el otro El presecuela Este el 1 y el 2 Ya lo tendrías los 3 Claro que mi por 3 euros lo tiene 6 pavos Lidia Cada uno Y por aquí Naruto Silent Scope Los 2 12 Me los dejaría en 10 Dice Vale Venga si Ok Si S3 por ahí a mano Si Tienes ahí una Que pides por la Super Slim Venga 10 Lidia Los 2 60 60 60 Familia Funcionando No Pedro No porque nos los vamos a llevar Vale guárdamelo estos Vamos a ver Espératelo Aquí Nada Hemos pillado alguna Mira que las vamos a enseñar Que lo hemos enseñado antes Lo enseñamos otra vez Mirad Iván Contesta Joder Pero Tienen Metal Gear De PS1 Si es que no es mío El puesto No lo tengo 60 La Super Slim Si Mirad lo que hemos pillado Lo que hemos pillado Hoy ha sido Estos juegos por aquí Que nos los ha regalado Rafa Bubaloo Nos ha regalado aquí La tira de juegos de PC Que grande Y Mirad Luego hemos pillado Por aquí Estos 3 jueguecillos Que vienen Estos 2 Y este de aquí Que es el Castlevania De 3DS Castlevania De 3DS Nos han costado 15 pagos Los 3 juegos Luego hemos pillado Este mandito De GTA Que nos ha costado 5 euros Funcionando Nos ha dicho el chaval Que ni tiene drift Ni nada Doom 2 de PC No No creo que tengo el 1 Pero el 2 no Y la joya Han sido Estas 3 3DS Estas 3 3DS Que las hemos pillado Por 115 Y una viene con el Pokémon Diamante Una viene con el Pokémon Diamante Esta ha sido la joya Y nos han salido 115 Tengo que verlo Berto Tengo que verlo Pero la voy a dejar barata Coleccionar Vender alguna cosilla Mira No tengo dinero No va a tener dinero Ni Ni para hablar Muy bien Las 3DS Ha sido la compra de hoy Familia Las 3DS Ha salido Las 3DS Ha sido la La compra de hoy Y funcionando Están las 3DS Funcionando Lo que pasa Es que me la deja Enchufar Y ya se ha Se ha jodido El Aunque tiene el perfil De Wallapos Pero no estoy subiendo Nada Wallapos Family No estoy subiendo Nada Wallapos Voy a pegarle Una limpieza La azul celeste Está muy guapa Sí Están bastante En buen estado Las 3DS Hace falta pegarle Una limpieza Pero están las 3DS Funcionando Mira Esta de no Y esto Le pone aquí El 3DS Y Y esta viene con el Pokémon Viene con el Pokémon Luna Ah Especial Demo Version Aquí los tenéis Con los demos De los Pokémon Josué ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu puesto? Que pasamos Mañana las probaremos En directo Sí Lo que mañana Familia Me bajo De Madrid En coche Entonces A ver a qué hora llego Avisaré ¿Vale? Pero mañana Si no pasa nada A la 11 O 11 y media Hacemos el directo Enseñando las cosas Sí Se nota que está mucho más lleno El rastro de Madrid Hoy Family Se nota que está mucho más lleno Vale Berto Vamos a enseñar Vamos a enseñar Aquí el puestecillo ¿Dónde está tu puesto? Josué Hecho sin venir Sí Rocco Lleva tiempo ya Venga Dibu Muy buena compra La de hoy Ya es que con las 3DS Ya habíamos triunfado Family Con las 3DS Habíamos triunfado Porque no tenía ninguna Y andaba buscándolas Y ya con eso Me doy por satisfecho Hoy ¿Ha traído algo nuevo Reina de juego O algo? No Nada Nada Voy a no moverme Un segundo No Esa no ¿Cómo que no? Ya tengo a mi princesa Aquí detrás Gracias ¿Es una Game Boy bien de precio? Gracias Tortosa Rey Gracias Game Boy bien de precio Vamos a ver Aquí tienen Game Boy Al puesto que vamos Plaza de Vara del Rey Venga Josué Pero tienes cosillas De De consola Mirad que me habéis dicho Escalectri Ahí tenéis ¿Dónde andas? En Madrid Familia Mirad Aquí tenéis Aquí tenéis Manteca Aquí tenéis manteca En este puesto Aquí tenéis manteca Funcionan las 3DS Dos de ellas Sí La otra anda sin batería A ver el soporte del móvil Aquí me tenéis Aquí me tenéis Con el móvil Con el móvil Acu Y así tenemos cosas aquí Y así tenemos cosas Tienen play Super Ya la play 1 Sí Play 1 Super Dreamcast Tienen por ahí PS1 Mega Drive Play 3 Play 3 Esta ¿Qué caja de la PS3? Petrum ¿Qué caja de la PS3? ¿Qué caja de la PS3? Este vale 40 euros Pero lo puedo probar rápido Mirad Sí, sí Hay cosas Mirad 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 Tiene ¿Dónde está? En Petrum 48k Los Pokémon de Game Boy ¿A cuánto? Depende Depende Una Game Boy No sé en cuáles ¿Qué Game Boy ver todo? ¿Qué BASB? Sí, sí, sí Yokai Pot de NES Cartuchos sueltos Tienen cosas aquí El mando de Mini este Que lo tengo yo Acordáis el otro día Pero lo va a comprar Joe Sí, pero ese no es el 3 Ese es el 2 Ese es el 2 ¿Qué Game Boy Color? ¿Cómo es? ¿Qué Game Boy Color? 70 familias ¿Cómo vas a meter más? ¿A 2 millones de qué quieres? No, no Si llega a 3 millones Os invito al café ¿3 millones o qué? ¿Yo voy a cobrar nada niño? Ya cuando Yo no cobro nada ¿Qué? Cuando cobre ya ¿Cuándo cobre ya? Sí ¿Puedes vender esto? 70 con caja Pc3 la ¿Pc3 la...? ¿Pc3 la...? ¿La caja de la pc3 la tiene a la izquierda? No, no hay caja de la pc3 ¿Family? Ah, ahí abajo Sí que es verdad Lo veis todos Eso de la mesa No sé qué pide A ver... S3 con caja ¿Dónde la tenéis? Joder Hay que... Ya saben que salen Si le he enseñado yo antes Jorge el vídeo Le he enseñado yo antes el vídeo Porque le grabé uno Que llegó a 2 millones Pero... Bueno, a mí me ponen a parir Diciéndome que por qué le pregunto Y tal... Bueno, una historia Estoy en Calle Mira el Sol Está un poco más adelante del de... Del de... Del de Samuel ¿Qué pides por la caja de la Play? ¿La caja? Sí Para ti 15 euros 15 points, Family De la Super Slim Ojo, pues yo tengo una, eh Tengo una Que a lo mejor me vendría bien la cajilla A lo mejor me vendría bien la cajilla ¿Cómo la veis? 15 euros por la caja Sí, es que... Gracias por ese... Por ese Braille Moreno ¡Qué grande! Sí, lo que pasa es que no sé si incluye el Wonderbu este Mood tengo y la cámara también Pero la cosa es el libro A ver Ah, mire, lleva las dos cajillas Lleva la de fuera y la de dentro Lleva la de fuera y la de dentro Con los manuales y todo ¿Murcia o dónde? No, estamos en Madrid hoy, familia Hoy uno en Murcia Mirad, y la de dentro y todo Esta nueva, eh 5 pavos máximo, 5 No, no lo veo mal, eh 15, estarán pidiendo por ahí más No lo veo mal, eh Estarán pidiendo por ahí más, familia 15 regalos Sí, sí Javi, píllala Está bien 15, no la ven más Ya, ¿qué hacemos? No la veo mal, eh Es que justo tengo la Play esta Tengo la Superlina ahí en casa sin caja A mí no puedo A ver, nos la vamos a llevar La vamos a llevar Bien, no, le voy a dar 15 Le voy a dar 15 Está bien, familia Yo la veo bien No, no le voy a apretar No le voy a apretar Familia No le voy a apretar ¿Qué quieres? No, pues que no me va a bajar Sí, ya lo conozco Sí, ya lo conozco Gracias, Miki Sí, sí, sí Sí, ahí tiene un montón de juegos Tiene un montón de jueguecillos No sé si los veis Tiene Ok Sí, sí, Carlos Yo tengo la La otra En caja tengo la Slim Pero la Super la tengo allí sin caja Y la verdad es que ponerle una cajilla Pues no me viene mal No me viene mal No me viene mal Javi nos puede ir A que vemos los padres Sí 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 Son pokémons Uepa, perdona Perdona, Rey, perdona Es que llevo mucha cosa aquí Seguramente, uy, pa Está de lujo el precio Pokémon amarillo, no lo sé Me lo cargo Me lo cargo, me lo cargo todo Me lo cargo todo ¿Qué tiene esto, no? Si pillas la caza ya puedes negociar por otras cosillas Sí Si es que no quiero nada más Familia Pueden al León y Vamos, ya no sé qué hora es, familia Once ya A once ya, family Bueno, está bien Está bien, family La caja no está mal, eh, por fuera Lleva las dos cajas Lleva este y la de dentro No, bien Está bien Estamos bien Escales ¿Qué es Escales 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 Ahora lo vemos La de dentro está nueva, sí Gracias, maestro La voy a dejar aquí, ¿vale? Y luego me la llevo Luego me la llevo Gracias Vale, familia Bueno, pues la hemos llevado No lo veo mal, eh 15 pagos Seguro que por Wallapop Están pidiendo más Espérate porque Me cago en todo Que llevaba yo Ah, vale Lo he echado ahí Digo, llevaba otros 5 euros por ahí suelto Ya lo he perdido Ya lo he perdido Pero no No vi el Excalestri Mira, vamos a verlo Un Wallapop, ¿verdad? Bueno, sí es que un Wallapop A ver, el precio de Wallapop Tampoco te puedes fiar Pero Pero sí Si es que yo suelo pagar 15 euros Por las cajas Cuando quiero alguna caja Alguna consola Y Y más o menos Mira, aquí está el Excalestri Ojo, la Terminator 2 La clon de la De la Nes De la Nes De la Megadrive Ahí la tenéis Mira, el Excalestri está aquí Pero es de estos No sé de qué marca es Esto es Marca la Pava, creo Es Marca la Pava Estos llevan echándolo en Madrid Vamos a ver Familia Venga Vamos de nuevo Por aquí Alicante Yo grande Semáforo de 2 Ojo Tengo consolas Venga Miria, ya sabéis que estamos en Twitch Como hay ganga Pero si no te diríamos ¿Dónde me habías dicho que estaba el puesto? Que nos pasásemos ¿Me habéis dicho antes? Sí Estaba Ah, en Vara del Rey Venga, vamos para Vara del Rey A ver si encontramos algo Vamos para Vara del Rey A ver si encontramos algo Ahora, bueno Ahora tendré que bajar por los No, yo soy de Alicante Pero casi Murcia Soy de Alicante Casi Murcia Family ¿Pero tiene consolas? Creo que sí Esa caja de la PS3 La vi esta mañana Y no pregunté Me la habría llevado Ojo, constructor Ojo, ¿has visto? ¿Has visto? Como hay que preguntar La gente me dice No preguntes Pero hay que preguntar Katy, la pobre Hoy la voy a invitar a comer Porque se está pegando un palizón Y esta noche Tenemos el concierto de aventura Familia Si para eso hemos venido El concierto de aventura Vamos a ver a Romeo Santos Vamos a ver a Romeo Santos ¿Sabes quién soy? Camaleón verde No, Rey No No sé quién eres ¿Y quién vio la caja? Esa caja ¿Y quién vio la caja? Yo la he visto Ah, bueno, no ¿Qué va? La has visto tú, Miki Digo, yo la he visto La has visto tú, máquina ¿Cuánto te costó la Play? No, era la caja solo Alimentación de Mega Drive Sí, yo he pedido un par Yo he pedido un par Estoy esperando a que me lleguen Digo, yo la he visto Qué grande soy Me he echado el mérito En un momento He echado yo el mérito En un momento Vamos para arriba, venga Me habían dicho que tenían cosas por ahí por Vara del Rey Vamos a ver Y pagaste por una caja así, ¿vale? Vivo entre callosas y el mudamiento Camaleón, a ver, es que no veo tu foto No sé quién eres, tío ¿Y vende una? Sí ¿Dónde iba ahora? Vamos ahí a Vara del Rey A echar un vistacillo La hora no puedo decirte Para controles de Xbox Pero sí, suelen salir algunos Suele salir algunos Vamos para arriba Rey uno de primera generación, sí Ay, nube Venga, vamos a ver qué vemos ahí en Vara del Rey Sí, Luis Suelen haber puestos de electrónica que no sean gaming Suelen haber No sabría decirte dónde Pero suelen haber Madre mía La caminata que nos estamos pegando para arriba Espero que sea de provecho Teremos algo bueno ahora Espero que sea de provecho Los rastros en Murcia ¿Y dónde? Murcia tenéis el de San Javier Los domingos Del autocine Pues por Wallapop, por ejemplo O para lo del cable de alimentación De la Megadrive Yo estoy esperando a que me lleguen Estoy esperando a que me lleguen No sé cuándo me llegarán A ver, venga Vamos para Vara del Rey La caja Si tiene el juego y consola ¿Cuánto puede valer? Pues no lo sé, la verdad No lo sé lo que puede valer Pero alrededor de De 70-80 pavos Se venderán con caja, me imagino Alrededor de 70-80 Yo esa no creo que la venda, familia Yo esa no creo que la venda Yo esa no creo que la venda Vamos a ver, que estamos ya cerca Familia Estamos ya cerca Estamos ya cerca Vamos a ver a quien vara del Rey Que encontramos No me acuerdo No me acuerdo Rey Yo quiero que me guarde una 3DS Venga, vale Sí Ahora después pasaré a por las PSP A ver Ahora después pasaré a por las PSP A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Perdona, perdona Dame tu número Que yo no me lo he dado antes No, luego te pregunto que yo Ah, sí Vale No, luego te pego un toque No te preocupes Venga No tienen platos por ahí La tienda de colecciones Mormio 6 Tienen consolas Pero carellas Le echaré un vistazo Este un código Es cuanto igual a para el rastro Sí Debería Me dijeron que el otro día Que ahí arriba uno Tenía videojuegos Pero ya no sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si no vamos a ir ahí detrás Un puesto que suele tener Si no vamos a ir ahí detrás Un puesto que suele tener A qué hora cierra Sobre la una y media Oye, es que hace más fresquete Familia Pues ya se nota Que se ha cambiado el tiempo Ahora está haciendo mucho calor Ahora está haciendo mucho, mucho calor Vamos a ver Si ves que Aletria avisa Porfe Dale Uy, perdona Vamos a ver Por aquí no tiene pinta de nada No Esto son antigüedades a tope No, no, Eva Es todo Vamos a ver Familia Sobre cómo nos estafaron Con el equipo Vamos a ver Dijeron que había ahí uno Vamos a ver si está ahí El de los videojuegos Se ponía ahí uno Con videojuegos Me dijeron No lo sé, la verdad Madre mía Esto cómo está ya ¿Veis que esto está ya A dos veces? Si Esto está ya a dos veces No veo ninguno Por ahí con videojuegos Ah, mira ahí Ahí tienen Ahí tienen Vamos a ver ¿Y por qué la pegó? No, no, son peli ¿Trabajas en la guardia? Sí Bueno, pero ahí cojas No sale No, no tenemos nada Nada de nada De cuentos Ni de nada Ni de nada Ni de nada Ni de nada ¿Cuánto cobran? Son rácalos Son rácalos Hasta para eso ¿Cuánto cobran la obra? Sí Pues no lo paga No lo paga No lo paga Claro, pero no te paga No te paga ¿Cuánto cobran? Pagan otra empresa Dime los romanos a 3 euros Y este a 4 Luego si quieres un romano Que te gusta Y uno no te lo lanza Quiero la espada Monster bomber, ojo ¿A cómo son estos, tío? A 3 y a 3 6 euros Vale 3, 1 Dime 3, 1 Como quieras ¿Vas a darte yo 5? Ahí tienes Gracias ¿A cómo son los juegos estos sueltos, tío? Pues mira Los que no están marcados Los tienes a 3 euros ¿Vale? Y luego los que están marcados Los tienes a 6 Y solo me queda uno caro Que está a 10 El boomerang Bueno, se llevan antes los caros Que los baratos Y luego de PSP A 2 euros Y luego tienes este de aquí Y este ¿Eso cómo son? A 5 Y a 8 Si te llevas un montón Que puedas un apaño Si te llevas el de 1 de 1 de 1 de 3 El de 3 te lo regalo Digo que se depende Luego tienes ahí la tarjeta pirata ¿Hace 4? ¿Pero que los tazos a como son? 2 por 1 euro 2 por 1 euro 2 por 1 euro Donky Ahí los tienes De los romanos, ¿no? Te tiro desde el derecho Perdona No se ha roto nada De PSP esto Ace Combat Marcus Peter Jackson Vale, sí Te los pillo Esto Sí Los tazos de Dragon Ball Están bien Sí Preguntar y mirar Que no cobro Que barato Comprar barato Y mirar Y preguntar gratis También compro cosas Por si queréis traer cosas Algún día Hacéis limpieza ¿Funciona? ¿Esto es para 3DS? ¿Cuánto vale el mando? 10 euros Este es para 3DS Yo a mitad de precio Los que venden Los tienes en 15, 20 Depende No, no No voy a hacerme un borja escalona Los tienen carísimos Los tienen carísimos Sí, está carísimos Pero en Custom Vertigo Bueno Tienen en 12, 15 Depende Luego cuando tengo el nunchu Los vendo los dos juntos En 15 euros En 14 Todos serían 8 Contra más cosillas te lleves Estos son a 6 Pero estas no sé si llevármelo yo para mí Family ¿Están aquí? ¿Dime? No sé si llevármelo yo para mí Y luego tengo estos Que están sacados de aquí Vas a ver cuando pasa mucho tiempo Pues ala Los quito Y luego tengo estos Estos son los números A 2 y a 3 Luego tengo el de Batman Es el único que me queda De Hotwell solamente solo traigo No sé, el Luguario es el único que veo Y porque loco Esto es así, que es classic Pero usáis pago Es muy caro Sí, al final Mira, este camioncito no sé qué Al final me los como Entonces ya Mercedes es lo que traigo Y películas por todo No, no he visto nada No, no he visto nada Sí, sé que los vendo más caros A veces Que los suelo tener en 5 euros Casi todos Pero vamos Hoy los tengo a 3 ¿Tú los quieres estos Berto? Dime A 2 euros A 2 pago Que tú me digas Berto Si quieres te los cojo Vale Yo que tengo esta Pero tiene que ser manitas ¿Esa que le pasa? La pantalla La arriba La pantalla de arriba no le va ¿No? La puedes encender ¿Y qué pides por ella? Mira, a ver Menciona perfectamente Pero Mira como tiene la pantalla La pantalla de arriba Sí, porque mira lo que tiene Sí, porque se la ha roto Y el ¿Qué pides por ella? Hay muchos tutoriales Pero hay que saber Con muchos tutoriales Que me ponga Yo he intentado abrir una Y casi me lo canto ¿Qué pides por esta? Ya Tienes lápiz Hasta luego Ya Ya Hasta luego Ya más le he puesto un cargador Funciona perfectamente Le puedes probar los juegos Por lo que un chaval ha estado probando los juegos Sí Me llevo esto del Wario ¿A cuánto me lo dejas? Este contestan 6 Sí Sí, 15 Familia Super ofertón 10 euros A un pavo Te dejo lo cual Venga, vale Ya más ofertas no puedo hacer Vale, está bien Nada, es que solo los tenía un montón Y se han llevado los buenos Los que tenía 10 euros A 5, a 6 Entonces me han dejado un poco Yo creo que el único Que más mola de estos Pues no lo sé Sí, el Age Combat Está chulo No, no son tan Este comporté de tenis No nos gusta mucho Este es un clásico Que ya tiene casi todo un mundo El de King Kong Sí, son los únicos Un poco que me vale Tiene la pena Entonces, bueno Es como si Llévate estos a dos pavos Y te regalo otro todo Vale Más o menos Si lo quieres mirar por ahí Vale, venga Berto, 7 para ti Y 3 para mí ¿Te parece? Bueno Es que los llevo aquí en directo Están ya tan chulos Los llevo en directo Claro, hombre Si quieres te ha sujetado No, no te preocupes Vale, va Venga, guay Luego solo trae también videojuegos ¿Vale? Vale Lo saco y no he traído Sí He intentado traer libros A ver si puedo meter un poco De la gente Yo es que ya no vivo aquí, tío Antes sí que vivía aquí Y le daba más caña Ahora ya Dime 5 Viene con la tarjetita La que tienes dentro Y está limpia Sí Ah, vale Para que tú te busques Vale A ver, déjame el móvil Voy a grabarlo luego para el video Ah, no Claro Ah, lo grabalo desde ahí Bien pavos, maestro ¿Vale? Pues eso Solo trae videojuegos Vale De la Play 2 De la 3 Vale 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 Yo he intentado traer Bueno, un poco de todo El fin de semana Volver a traer Muy bien Por ejemplo Películas DVD clásicos De estos de los 80 No sé qué también Solo traer No sé Para cambiar un vídeo Muy bien Muy bien Pues me pasaré, maestro Y también compro Vale Ok ¿Cómo te llamas, tío? Juanjo Encantado yo, Javi Vale Venga, gracias ¿Visto cartas de Pokémon? Sí, alguna Sí ¿Qué zona del rastro es? Esto es plaza de Vara del Rey Vara del Rey Bueno, family Son las 11 y 20 ya Vamos a cerrar, ¿vale? Vamos a cerrar Porque Estoy reventado Estoy molido Muchas gracias Porque hoy hemos batido Récord en Twitch Madre mía Hemos sido un montón De peña, ¿eh? Así que nada Hoy voy sin gorrita Gracias por quedaros Por estar aquí Ahora pasaré Por las PSP Voy a tomar un almuerzo Primero con Katy Una Coca-Cola Y le he hecho un vistazo A las PSP ¿Vale? Y os digo Luego te respondo Por susurro, Roberto Así que nada Familia Gracias por pasaros Por estar aquí Comentando Y bueno Cada día más Exactamente Así que mañana Nos vemos por la noche ¿Vale? Para probar todo Lo que hemos pillado En Twitch y en TikTok Nos vemos Y probamos todas Las cosillas que hemos pillado Muchas gracias Que va a vosotros Por quedaros aquí Y por estar aquí Un abrazo muy grande Familia Y nos vemos ¿Vale? Sí, Moreno Sí, Rey Perdona Perdona Que he estado muy liado Así que nada, familia Un abrazo Se me apaga el móvil A uno encima Un abrazo muy grande Y nos vemos mañana Nos vemos mañana, gente Un abrazo Chao Chao Chao